Y de locos estuvo la persecución de unos sospechosos de robar un auto en Long Beach, California. Y es que el pasajero del vehículo se asomó por la ventana del carro y aparentemente comenzó a grabar a las patrullas que lo seguían. Luego de varios minutos, el carro frenó poco a poco, ya que una de las llantas delanteras estalló y los dos sospechosos salieron corriendo mientras el auto seguía rodando. La policía informó que detuvo a los sujetos por robar, por robo, evasión de la autoridad, entre otros cargos.